¿Pasamos a cuál ahora? A la que quieras. ¡Rosí Oliva Sartenazo 2! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en el medio del escándalo que está rondando ahora con respecto a Verónica Ojeda... ¿Qué pasó? Verónica Ojeda la quieren bajar del Bailando. La quieren bajar... Todo el entorno de Maradona... ¿Y lo cuál es? Tenés que bajar... Verónica Ojeda es la segunda de Maradona. La segunda con la que tuvo un hijo. O la tercera... No, sería la tercera con la que tuvo un hijo. Claro. Dieguito Fernando, la que está participando del Bailando. La cuarta. La cuarta. La cuarta. Bueno, no tengo foto. Pero de las aceptadas, digamos. ¿Cómo sería? De las aceptadas. Ponele. Estuvo nueve años con Verónica Ojeda. Verónica Ojeda la quieren bajar del Bailando, señora. ¿Quién? El entorno de Maradona. Dice que la llamó y la puteó. Y le dijo de todo. Pero ahora vamos a Rocío Oliva. Porque la noticia, el segundo sartenazo, es que dice el entorno que Tinelli, a pesar de este ida y vuelta que se decían de todo, con Maradona, la quiere tener en el Bailando. A Rocío Oliva. Y más que está Verónico Ojeda ahí. Bueno, parece que Maradona se recontracalentó. Le dijo, ni se te ocurra no ir a Olleros, a la calle Olleros, a ir a Ideas del Sur. Ni se te ocurra sintonizar Canal 3. Le dijo, para mirar el Bailando. Maradona le prohibió poner el canal. Entonces, no tiene que mirar Rocío Oliva el Bailando. Está como loco. ¿Qué pasará? ¿Se siguen peleando Tinelli y Maradona? Se siguen peleando. El día de ayer no tenemos una noticia de una nueva pelea. Pero Maradona con esto se recalentó y le prohibió a Rocío Oliva que mire el Bailando. El tercer sartenazo de la mañana. ¿De qué mañana? Tiene como protagonista a quién. Estamos hablando de Tinelli, de Verónica Ojeda. Porque Verónica Ojeda confesó que la llamó Maradona a las once y media de la noche para putearla. ¿Qué le dijo? Para preguntarme cómo está el nenito. Bueno, escúchame. ¿Tiene usted lo que le dijo? Sí. ¿Qué le dijo? Tengo todo. Sos una hacha, le dijo de todo. Y dice, ni siquiera me apuntó cómo está el nene. Dicen. Pero algo de que estás con Marcelo, le dijo a los gritos. No. En realidad dijo, estás con Marcelo. Estás con Marcelo. Una locura. Le dijo como que se... Sí, le dijo. Vos sos una P.U.T.A. Le dijo. De Marcelo. Una P.U.T.A. De Marcelo. Chicos, uní la P. La P.U.T.A. Y la A.I. ¿Entendés? Vos sos una P.U.T.A. De Marcelo, le dijo. Qué bárbaro. Hay gente de su entorno que habla conmigo que me quiere convencer para que no baile más. No quiere que yo me despegue de él. Diego es un egoísta, dijo. Y ¿sabés qué agregó? Dijo, no pienso hablar más. Ahí la tiene a Verónica Ojera. ¿La ubica ahora? Sí. No. Bueno, es esta. No puedo convencerle más. Pero fíjate a la chica que está ahora con él. ¿Eh? No. Esa es Rocío. Esa es Oliva. La verdad que no. Confundí esta con... Verónica Ojera estuvo nueve años. Bueno, pero vamos ya. Este es el último sartenazo. Ah, vale.